seguimos con otro vídeo amigos suscriptores pues invitarle a que me acompañen pues ahorita con genesis vamos a ir a buscar nances invitarle ahí que es que me acompañen que vayan aquí con amigos pues yo los invito a todos los amigos suscriptores que me acompañen vamos a llevarla ya no se va con bolsillo con zapatos porque ahí hay espinas entonces vamos preparados para que agradecerles porque están ahí pendientes por aquí quiero que me acompañen que vayan conmigo al recorrido de ir a buscar nances 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 por los amigos que no conocen que es un nantes pues ahí se los voy a mostrar pues ojalá que hallemos para poder enseñárselos para que los conozcan por aquí es donde viven mis tías pues les quiero mostrar también que tienen ahí los gatillos una gatilla chiquitín está tan tiernito mechito 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 ay está arriba del palo esa es una gatilla que tiene gatillo ya están bonitos ya con cuidado cuando los regaban pues tenía el caballo ahí en cántaros en pichinga todas las tardes yo con mi hermana y mi papá y un primo que siempre nos ayudaba cuando íbamos nos íbamos montando el caballo y ya regreso pues nos tocaba que venir a pie y traíamos los cantaradas de aguas nos echábamos alrededor de unos 6 viajes a 7 por ahí así pues luego de ahí mi papi pues por por este por el problema de la pobreza pues entonces vendió el caballo y se gastó el dinero pues ya no pudo comprar otro y ahí nos tocó jalarla en el lomo como en la cabeza así nos tocaba entonces echábamos varios viajes echábamos varios viajes ahí con el primo que siempre nos ayudaba a jalar agua mami mami este que se le tiene que ser venga mami que es este chales de chales este abono hola chales pero por lo mismo con lo que estaba pues comentándole yo todo pues no puede mi papi para comprarles abono no es sólo así están pero gracias a dios pues tan grande es el poder de nuestro señor que los palos cosechan bastantes naranjas mami mami entonces nada más el el abono orgánico que se le se le echa nada más ahí a los a los palitos pero gracias a dios pues son mami 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 hecha fuera mejor echarle el abono adecuado para él pero pero no se puede no alcanza para comprarlo entonces nada más de eso no porque me imagino que echarle el otro abono fuera más grande la cosecha pero no alcanza y nosotros pues sigamos sigamos por favor ay se me cae el sombrero se le cae a mamá ya no lo quieres si esta hasta hecho esta ya el caminito mami que esto se encarga mi mamá o mi papá de ir a vender las naranjas pues para poder ir sacando ahí para lo que son frijoles azucar para lo que son los vives como le llamamos nosotros y pues ya de ahí se le encanta lo que son cultivar sembrar arbolitos todas las tardes los riega todavía los riega todavía los riega todas las tardes le cuesta bastante porque el ya pues ya está en una edad bien avanzada pero como les cuento le encantan lo que son los arbolitos de fruta porque dice él pues tal vez yo ya no voy a lograr lo que son las frutas pero mis hijos y mis nietos si dice ellos van a ser los que mas estos no nos mancen ve hay tantos ve los que van ey cuantos más duros tiene arriba los que los van a a lograr con cuidado mi amor mamá despacio no los vayas patear descoja desciende la bolsita aquí esta el fruto de del trabajo de él los los nances como pueden ver este no no es de de los de los que nacen asi en el monte es que el nance es chiquito este nance como pueden ver es super grandote ahí es bien rico y hay bastante miren eh las cajetas que que hay espere mamá no la voy a patear ahora vamos a la bolsita esta mucho recoja mamá es verdad recoja 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 mamá que uno bota el norte los bota el norte los bota el norte los bota no esos de arriba no mi amor es bastante tel que no los cortes estos no esos para comerlos tienen que caer hija estas es bastante tel que hay deslos miren cuando estén bien maduros ellos caen cuando están mas maduros ellos solo provocan la necesidad de mami vaquese si ajá es así no hay que cortarlos porque esos salen salen amargos ah suela están todos lados abranme la bolsita hace mucho hace mucho aquí este verde no sirve no está maduro maduro sí mire ahí está otro pero allá no hay allá está otro pero ve solo esto solo esto vamos al otro lado claro si tiene todavía para mañana otro poco porque en el transcurso del día van a estar calentos pero recién caídos son son un poquito acertes por eso se descagen las balas de viernes por ejemplo en las mañanas despacio despacio mami mami ya que no hay dentado mire palita se está chocando esos son los los que todavía está regando ella ya hay otro palenante ahí está el palenante que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede pero hay una que no se puede ese si mami que no es que no son mami ricos pa para mi no me gusta chucuelo jajaja dice que son ricos pero a ella no le gustan Sí, eso es muy cierto, a ella no le gustan los nances. Es muy poco para lo que son las frutas. Mami, allá está otro nances. ¿Vas que no, mamá? Vamos a ver el otro. El otro como que los tiene tiernos, floreando está. Porque ella ya pasa de la cosecha. Este es el que tenía más que de agua. ¿Vas a ver, Pipi? ¿Dónde? Mírame. ¿Dónde? Más que este dene no va a enseñar aquí. No, mi amor, voy a tomar agüita yo. Allá, allá, mi amor. No, voy a tomar agua, pues. ¿Aquí? Ya me dio sequía, ¿ya? ¿Sí, ahí? Para que no me vea arena. Déjame una verma. No, mi amor. Vamos a enseñar ese. Y nosotros, pues, creo que vamos a seguir caminando. ¿Los vamos ya para la casa? ¿Quieres seguir caminando? A ella le encanta, ves, cuando salimos aquí a grabar, que quiere ir y que quiere ir, le digo yo a caminar, vamos, yo quiero ir con ustedes. Por eso, hoy en la mañanita solo le dije, van a venir a grabar aquí a la casa. Me dijo que ella quería ir conmigo, pero ella quería ir a caminar. Por eso la trajimos aquí a buscar, a buscar a Nantes. Mami, vamos a buscar más Nantes. ¿Quiere ir a buscar más? Pues él la dijo. Vamos, vamos a ir. Vamos a ir a ver al otro palito y ahí lo vamos así. Y bajamos para abajo. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues venga, pero con cuidado. Pero primero vamos a buscar otro Nantes. Ajá, vengase pues. Mami, fíjate que allá está una mandarina bien lejos, mi hija. Allá, una bien chiquitita, porque es puro bolada, ¿se ve? ¿Una al que está? Una mandarina allá, allá cuando allá, hasta allá. Allá lo vio la Yancy. Allá lo vio la Yancy. Ajá. Ella quiere decir una mandarina, pero dice mandaringa. Vamos pues, te lo voy a agarrar de la mano porque se me puede caer. Mami. Mami, miren los palitos. Este palito, miren más. Sí, mi amor, a ese vamos a seguir pues y siempre invitarles ahí que sigan teniendo. Y nosotros los vemos en el próximo.